ya he terminado de ver la tercera temporada de stranger thanks y macho he disfrutado como un niño me lo he pasado me lo he pasado genial de verdad me lo he pasado genial o sea la primera temporada me pareció una pieza única una un auténtico sueño para para la gente de mi generación a los que nos gustan las películas de los años 80 de terror una serie llena de guiños con una ambientación espectacular o de una un sueño una auténtica maravilla la segunda temporada para mucha gente bajó mucho el listón pero a mí me pareció muy disfrutable también me lo pasé muy bien viéndola es cierto que ya no tenía el factor ese sorpresa de la primera temporada y que igual flojeaba un poquito más en el guión pero a pesar de todo me lo pasé bastante bien y las la inclusión o la edición de sean astin a mí me pareció acertada poner a un goony en el reparto estuvo muy bien bueno me lo pasé bastante bien pero señores la tercera temporada madre mía la tercera temporada me lo he pasado me lo he pasado como un niño o sea aquí ya los guiños homenajes todo a la enésima potencia o sea toda la enésima potencia los efectos especiales son espectaculares en los nuevos personajes me han encantado también la todo joder la ambientación los todos los personajes que vuelven todo todo es la hostia o sea me ha encantado nuestros protagonistas ya están un poquito más crecidos tenemos a mike que tiene una relación con c una relación ya de amor verdad ya está más crecidos tanto el día ahí pelando la pava verdad y dándole dándole todo el día y bueno y hopper no está muy contento hopper no está muy contento tiene una especie de relación no interesante con con joyce y joyce le recomienda que sea sincero que abra su corazón no para poner unos límites y que todo el mundo esté contento no pero pero sin sin ser demasiado intrusivo no en la relación que tiene fe y mike obviamente es hopper es un personaje de los 80 un personaje rudo es un personaje pues de los 80 tipo un macho de los 80 potente y eso de hablar pues no se le da muy bien de verdad no se le da muy bien se le da más bien pues pegar puñetazos y eso se le da mejor que me parece maravilloso entonces lo que decide es amenazar a mike provocando una ruptura entre mike y c no os preocupéis que no o sea tú escuchas esto y a lo mejor dices coño esto que qué pasa que me van a meter ahora un culebrón de no de antena 3 no 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 os preocupéis que no hay no hay drama en este en esta trama ha rimado no hay drama no hay drama es todo está llevado de una manera bastante humorística y divertida y luego tenemos pues personajes nuevos que me han que me han encantado el personaje de alexey que ya lo veréis un ruso que empieza como un personaje así estereotipo y tal pero luego tiene luego tiene un rollo que mola que cae bien que cae bastante bien tenemos a steve que está trabajando en una en una heladería de un centro comercial con una pinta súper ridícula que además se pasa la temporada entera con esa pinta ridícula y me encanta no en serio me encanta ver a steve vestido de marinerito ridículo sirviendo helado obviamente pues su época de popular y tal pues ha decaído a unos niveles bastante bajos pero él está contento él está feliz en su él a él no le gusta el sur el recuerdo de cuando era el tío más popular del instituto le parece que era algo superficial y absurdo y que no tenía ningún valor y tiene de compañera pues a robin que es un personaje nuevo una chica que me encanta me ha encantado el personaje me ha gustado mucho como está desarrollado es una un poco nerd una tipa una tipa un poco en él pero muy inteligente muy simpática y bueno pues sé que se crea una amistad con el chip que mola un montón de hecho la serie la tenemos con los personajes muy separados por un lado tenemos a dustin steve y erika que están ahí en el centro comercial donde está la heladería y se encuentran con una especie de 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 conspiración de los rusos y una cosa que bueno una locura no sé por un lado están estos tres ahí intentando investigar qué está pasando con los rusos por otro lado tendríamos a hopper y joyce que también están investigando más o menos lo mismo porque joyce pues bueno está un poco paranoica ya sabéis con todo lo que ha pasado pues está un poquito hay alerta no y tiene hay un par de eventos raros en su casa los imanes se desmagnetizan se no sé y ella se preocupa y empieza a investigar porque sospecha que otra vez están haciendo experimentos en el en el pueblo y por otro lado ya tenemos al resto de los personajes que digamos que están ahí al principio pues de forma guay que están teniendo sus cosas de adolescente haciendo sus mierdas y también acaban por encontrarse con otro con otro fregado que este fregado sería diferente al de los rusos pero relacionado estrechamente o sea aparentemente no tiene nada que ver pero si tiene que ver en todo en todo bueno se me ha olvidado jonathan y nancy también estaba diciendo eso de que todos los personajes me gustan y tal pero para mí los más los personajes que menos me molan son jonathan y nancy son los más aburridos para mí son los más aburridos son coñazos es lo más así son los personajes menos que menos molan son los más serios los más no sé para mí son los menos interesantes y cuando estaban los tramos de estos dos pues bueno digamos que los tramos de ellos dos son los que son más de películas de terror de los 80 que tienen el tono más serio se encuentran con las cosas más más duras digamos más jodidas y por eso supongo que acaba bueno a mí personalmente es lo que menos me gusta no digo que no me guste digo que es lo que menos me gusta los otros personajes pues cuando hay coño ya está otra vez ahí das de astin y tal y me y sonrío y ya estoy viéndolo sonriendo porque sé que que voy a ver cosas que me van a molar y me voy a reír aún así ya os digo me ha gustado no digo que no me gusta pero digo que bueno jonathan jonathan es que es el personaje para mí más aburrido de la serie para mí además se supone que tiene 17 años macho no sé cuántos años tiene este hombre en la vida real pero si tiene 17 años yo diría que en capierna de verdad o sea no 17 años no tiene verdad tendrá por lo menos 10 años más mínimo no lo sé cuántos años tiene porque no lo sé pero por ahí andar a 10 años más 17 años cada día de 17 años por favor pero esto que si se supone que tiene 17 años este señor 17 años venga pero por favor 17 años que abre en capi en en capata pero bueno eso lo de menos lo importante es lo que el personaje en sí pues bueno un poco aburrido un poco no un poco pero bueno esto es lo único que no es negativo no pero digamos que a mí me baja el interés un poquito en general y bueno nada todos los personajes que tenemos las escenas son la hostia los efectos especiales hay que hacer mención porque sean se han superado hay momentos que son desde auténtica vaya de película espectacular chulísimo unos efectos especiales mortales y luego tenemos al personaje este de la temporada anterior el del pelazo el billy 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 que era como un guaperas ahí de macarra no desde la para mí un poco psicópata incluso no la temporada anterior era como un poco psicópata el hermano de max bueno la temporada anterior era un poco mierda pero en este en esta temporada me gusta porque se ha tocado un poco el pasado de este chaval no porque es así porque era así porque era un psicópata un abusón un payaso se toca un poco el origen de este personaje tiene un tiene un papel muy importante en esta tercera temporada de hecho es central es un personaje central y me ha molado mucho el desenlace del personaje y el cómo se ha llevado está muy bien me ha encantado y yo digo una serie que obviamente si os han gustado las temporadas anteriores vais a flipar si os gustó un poquito menos la segunda temporada y os pareció que bueno que se podría haber ahorrado que deberían haber dejado la primera temporada y ya está creo que la tercera temporada os va a hacer recuperar la ilusión y bueno de hecho yo estoy ahora mismo con unas ganas de que saquen una cuarta temporada que flipas cuando después de la primera es verdad que mucha gente tenía esa sensación de yo creo que no deberían hacer una segunda temporada yo creo que deberían dejarlo así pero joder yo creo que esta tercera temporada ha justificado ya la existencia de la segunda temporada y de todo lo que tú quieras y de hecho ya os digo estoy esperando ya como un loco la cuarta temporada si me hace sentir la mitad de bien que esta tercera temporada que ya os digo me ha despertado muchísima ilusión me lo he pasado muy bien me ha recordado mucho muchas cosas me ha encantado me ha encantado ya os digo vamos a ver qué piensa la crítica de stranger sense por desgracia no voy a poder hablar de la tercera temporada en todas las ocasiones porque hay páginas que no puntúan por temporadas pero empezamos por film affinity donde sí que se puntúa por temporadas y la tercera tiene bueno stranger sense 3 que se llama tiene un 7 y medio señores que estamos hablando de film affinity un 7 y medio con 3410 votos es obvio que joder si en film affinity que son mucho más exigentes para dar nota tienen un 7 y medio bueno pues ya sabéis que estamos ante algo 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 gordo algo gordo luego tenemos y mdb donde tenemos bueno esto ya sería en general la serie en sí la serie en general tiene un 8 con 9 con 625 mil 955 votos estamos hablando de un puto sobresaliente rozando ahí con con la con la unilla rozando ya el sobresaliente una y me parece completamente merecido es una serie muy especial y entiendo que le encante tanto a la gente y luego roten tomatoes donde la crítica la crítica profesional le da un 89 por ciento a la tercera temporada y la audiencia un 85 por ciento en este caso la crítica da más nota que la audiencia hay algunas críticas negativas respecto a la serie algunas dicen que se ha perdido la intriga hombre es lógico ya no tenemos el factor sorpresa de la primera temporada donde estábamos que no sabíamos que estaba pasando y era mucho más interesante obviamente eso no se puede negar pero la tercera temporada ya bueno segunda y tercera sobre todo la tercera ya estamos ante una película bueno una película es una serie pero que emula una película de los años 80 de terror donde digamos que la comedia está muy presente la bueno en las relaciones entre los personajes simplemente vamos a conocer más de los personajes que nos encandilaron en la primera temporada es muy difícil es muy difícil que siendo fan de esta serie no nos encandile esta tercera temporada es muy difícil o sea ya sabéis qué gustos hay para todo y entiendo que haya gente a la que no le pueda gustar pero creo que es muy complicado negar el facturón que tiene esta serie y lo jodidamente bien hecha que está es muy buena es muy muy buena bueno pues yo personalmente señores le voy a dar a estrellas en tres mira como me ha encantado cuatro estrellas y media y recordad mis notas siempre son sobre todo basadas en el entretenimiento a mí me ha entretenido tremendamente y si encima la serie está súper bien hecha como estoy diciendo pues le voy a dar cuatro estrellas y media y no le doy cinco porque cinco hay que reservarlo para para cosas que ya sean de otra galaxia que no sé yo si haremos algún día eso de dar cinco estrellas pero cuatro estrellas y media que de momento es lo máximo que puedo dar aquí en mis maravillosas y sublimes back y reviews así que nada amiguetes espero que hayáis disfrutado de esta back y review y nos vemos pronto esta semanita voy a intentar tener un vídeo back nuevo si no para la semana que viene vale si no para esta para la que viene voy a estar ahí a tope y nada espero que lo disfrutéis muchísimas gracias a todos por apoyar este canal ya sabéis que si queréis tenéis ahí links en la descripción donde podéis apoyar al canal de una manera más directa como por ejemplo en patrion donde con un dólar simplemente al mes parece que no pero me ayudaréis enormemente para que siga haciendo vídeos aquí en vídeo back bueno me lleva aquí en mi otro canal pero sobre todo vídeo back que es lo que a mí me disfruto mucho más es obvio yo creo que es obvio pues nada amiguetes muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo me voy a pegar una ducha calor hace mucho calor sí bueno hasta luego bye